Esa mirada me dice que más quieres de mí El que busca encuentra y buscando se dio cuenta que Estás jugando con fuego, baby conmigo te vas a quemar Yo por ti me la juego, cuando me sienta te vas a juquear Estás jugando con fuego, baby conmigo te vas a quemar Yo por ti me la juego, cuando me sienta te vas a juquear Tú me cucaste, yo voy a cucarte, conmigo tú jugaste Ahora voy a quemarte, quieres on fire, vámonos aparte Que voy a pagarte, a fuerza chorro lady, vamos a enchumbarte Tus caderas me ciegan tremendos, volcán de chilena Haciéndome los trucos pa' que sea tu brujo mi nena Así no hay pena como fósforo, prendiste la cabeza Que pelea, le estuvimos dando la noche entera Me sentiste, te juqueaste, ahora me llamas pa' quemarte Los momentos de terapia, calentación, voy a brindarte Celebrando la victoria de este juego y no romance A películas tuyas, pique tú, ah Te agitamos como Coca-Cola explota meñando la cola Saludos a tus padres que contigo botaron la bola Bendiciones tentadoras, modelo de primera hora Estás jugando con fuego, baby conmigo te vas a quemar Yo por ti me la juego, cuando me sienta te vas a juquear Así que pruébame, dale si te atreves Intentate al juego y cúscate el que no debe Sabes que mi fuego quema, aunque se que quieres de mi Así que lady, piénsalo baby, hay varias formas de quemarte conmigo Si quieres de mi, me tira el celi Parandolera, sé que te gusta la peli Vamos a matar la curiosidad Oye baby, no perdamos tiempo El compromiso no es necesidad Solo vivamos el momento Yo sé que tú quieres, no lo disimulas Por encima se te ve la espina que quiere en noches de locura Yo sé que tú quieres, no lo disimulas Por encima se te ve la espina que quiere en noches de locura Estás jugando con fuego, baby conmigo te vas a quemar Tú por ti me la juego, cuando me sienta te vas a juquear Tiro maníaca, te quemaste, tengo tu cremita Bit Ducati While The The Beatmaker Com Oti La Peschia Febu Medina Records Vimelo P Vendiólogo Mistake Time to Time Mistake Los Medina INC Ducati Music Mambiche Díselo Pops